¡Suscríbete al canal! Para inaugurar esto que al fondo ven ustedes y que es un puesto de mando unificado que hemos llamado Carpa Sur, que consiste en la presencia interinstitucional de policía, fuerzas militares, fiscalía, defensoría del pueblo, procuraduría, personería municipal. También la presencia de Naciones Unidas que nos va a acompañar en esta segunda misión y lo pertinente para las FARC, para que nos ayuden con información entrando y saliendo que garantice mejores niveles de seguridad. Es un esfuerzo interinstitucional, va a tener también la presencia de un inspector de policía nombrado por los gobernadores respectivos y financiado por el gobierno nacional. Aprender a trabajar juntos desde lo institucional en los territorios para elevar la calidad de la seguridad, elevar la calidad de las políticas públicas, elevar la confianza entre comunidad y autoridades es algo que es fundamental para poder aclimatar la paz. De manera que desde conocen mi agradecimiento a todas estas instituciones que en los 26 sitios de Colombia, donde tenemos hoy espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación, se está prestando este nuevo servicio que estoy seguro contribuirá a consolidar la paz. Nos vemos la semana entrante. Gracias. Gracias.